Ella es Sonia Vilena Plata Parra, de 45 años de edad, y se encuentra desaparecida, según denuncia interpuesta por sus familiares, desde el pasado viernes 13 de septiembre, cuando salió de su casa en el barrio La Floresta de la ciudad de Bucaramanga, a hacer una diligencia, dejando a su hija menor sola en casa. Desde ese momento perdieron rastro de ella, sin saber de su paradero. Salió de la casa el viernes 13 de septiembre, este viernes se pasó. Mi hermanita acababa de llegar de clase, tipo 2 de la tarde, y le preguntó a mi mamá si iba a salir, y mi mamá le dijo, sí, voy a salir a hacer una llamada, ya vengo, no me demoro. No hay respuesta, preguntamos a amigos, familiares, y nadie sabe de ella nada. La última información que tienen de Sonia Vilena Parra es la versión de una amiga que trabaja con ella en un negocio de finca Raíz, manifestando que, según comunicación, ella le había manifestado que se dirigía hacia Barranca Bermeja, al parecer a verse con una persona que ella salía y estaba erradicada en el puerto petrolero. Me escribió una compañera que trabajó con ella en una constructora, y me comentó que ella habló, pues que ella fue la última persona que habló con mi mamá, que el viernes a las 5 de la tarde, que se escribieron y que mi mamá le dijo que ella iba de viaje, que le entró como la locura de ir a Barranca, y que iba allá en la buseta hacia Barranca. Desde ahí, pues no se sabe nada, apagó celulares. Lo que más le preocupa a sus familiares es que no se han podido comunicar con ellas y sus teléfonos están apagados. Aseguran que la comunicación era constante y nunca se le vio preocupada por nada. Hoy hacen un llamado para saber de su paradero. Y pues para mi mamá, si ella está escuchando eso, por favor que aparezca, que nos llame, que nos escriba, que dé alguna señal por algún medio, o no sé por qué todas mis hermanas, mi abuela, familiares, todos estamos muy preocupados por ella. Las personas que tengan información o la hayan visto pueden comunicarse al celular 321-5835-255.